Y en este 2014, Boxeo Telemundo estuvo de fiestas, ya que cumplió 25 años. Y les cuento que fue uno de los mejores años en la historia del programa. Fuimos el programa más visto del boxeo en español, gracias a peleas muy competitivas. Así que aquí les tenemos a los mejores cinco combates del 2014 en Boxeo Telemundo Ford. En quinto lugar está el reñido combate entre Antonio Tostado de México y el boricua Jonathan Pitbull Vidal. Ambos fúgiles vinieron a dar todo en Tampa, Florida. Y al final fue Tostado, quien ganó el título latino Super Mosca de la OMB. Buena derecha ahora de Tostado, la zurda de Vidal. Dame que te doy Juegos Artificiales en este último salto en Boxeo Telemundo Ford. Esta victoria le dio la oportunidad a Tostado de pelear frente al campeón mundial Omar Narváez. Tostado aparece de nuevo para nuestra pelea número 4, pero esta vez estuvo en la senda de la derrota. Frente a él tuvo a Daniel el Alacrán Lozano, quien tuvo un año realmente sensacional. Lozano derribó a Tostado tres veces en el octavo para llevarse la victoria por knockout técnico. Lozano ahora está clasificado número 12 por la OMB en las 115 libras. Número 3 de la lista está otro peleador, quien figura entre los mejores super moscas del mundo. David El Severo Carmona. Carmona usó experiencia y técnica para vencer fácilmente a Ricardo, el meserito Rodríguez en México DF. Carmona también venció a Martín Casillas en este 2014. Número 2 es para Pablo el sepulturero Munguía, quien en octubre logró la sorpresa frente al más joven Edgar el Nene Ortega para coronarse campeón latino OMB en peso welter. Munguía pudo dominar a Ortega, quien tenía la ventaja en altura y alcance, con un ataque constante que sostuvo por 10 asaltos. Cerrando con todo, a toda máquina, el sepulturero, el campeón Ortega saliendo ahora de las cuerdas. Munguía ganó por decisión unánima. Y en la posición número 1 está Alejandro el Payasito Hernández, quien en marzo ganó por knockout frente al filipino Marvin Madej. Payasito conectó un derechazo en el quinto asalto que le dio la victoria y ayudó a que consiguiera grandes peleas en el 2014. Después de este combate, Payasito venció a Daniel Rosas para ganar el título interino peso gallo de la OMB. También se enfrentó al campeón Tomoki Kameda en una fuerte pelea que perdió por decisión dividida. Estos fueron los mejores momentos del 2014 en Boxeo Telemundo 4.